Amigas y amigos, hoy continuamos con el top 2, si señor, top 2 para Fawcett para ganar rublos. Hoy les traemos un mensaje especial, una meditación acompañada de un mensaje. Este es el vínculo de referido, ustedes con su billetera Payer, a través de este vínculo referido podrán llegar aquí, a esta página tan bonita, miren es muy sencilla de usarla, una vez que se introduce la billetera de Payer, ustedes saben que Payer es la billetera de Rusia, uno hace clic aquí, en teoría, uno hace clic aquí, e inmediatamente al hacer clic, ya la página comienza a trabajar, se activan unos banners en color verde, eso es lo verdaderamente importante, hay que tenerlo presente, la activación de los banners en color verde. Aquí nos está pidiendo street signs, street signs, señor signs, verificamos, nos está pidiendo que verifiquemos carros, este es uno, este es otro, este es otro, y le decimos verificar, ah, nos pide más, este, este, ok, ajá, seguimos, tiene una especie de chat, donde las personas ahí aparentemente conversan, pero puede ser una publicidad, conversar online, entonces se abre otra ventana, otra ventana emergente, ahí en ese ustedes, bueno, aquí estamos completando los carritos, verificamos, verificamos, va a ganar nuestro, ajá, nuestra oportunidad de hacer clic, nuestra oportunidad de hacer clic, digamos, en el punto que esté en verde este, ya está, es solo este, es solo que esté sombreado en verde, que tenga borde verde, ok, el borde verde, bueno, ya está listo, aquí está, ya abrió, bueno, listo, ya, entonces, después de eso, se cierra esta ventana, para aprovechar los recursos, y hay que esperar ahora 60 segundos, mientras tanto, ya vieron como se subió aquí, a 0.0 rublos, efectivamente, sí, sí, sí da el dinerito, y bueno, tiene su sección, para, traer referido, con lo cual, también, usted podrá ganar algo, de dinerito extra, ok, bien, bueno, vamos a lo que nos completó, vamos a realizar obra de medición, para ello, vamos a visualizar, que nos encontramos en el lugar más alto, neta, vamos a visualizar, que tenemos una corona de diamantes, vestiduras de diamantes, ¿por qué meditamos?, porque se ha demostrado psicológicamente, científicamente, que las personas que meditan, tienden a ser más felices, que bonito, ¿verdad?, bueno, vamos a visualizar ahora, que la mano de Dios nos guía, nos eleva, a niveles celestiales, superiores de luz, sentimos paz y relajación, en nuestro ser, de esta forma, ahora, en este momento, visualizamos, que una luz nos cubre, una esfera de luz nos cubre, y nos conectamos, hoy más que nunca, con una estrella en los cielos, que brilla hoy para nosotros, recibimos con bendición, en nuestro ser, el brillo de esta estrella, ahora visualizamos, que la mano de Dios, nos sigue guiando, y dos estrellas, brillan, para que brillan nuestras manos, seguimos visualizando, que avanzamos, otra estrella, brilla en los cielos, para que brille nuestra mente, sentimos el brillo, de esta estrella, en nuestra mente, sentimos todo nuestro ser, brillar en luz, hoy nos sentimos, más felices que nunca, ser felices, es lo ideal en la tierra, dado que la vida, es tan corta, ser felices, es lo que nos tenemos, que proponer cada día, y hablando de felicidad, en este mágico momento de luz, visualizamos, que aparece, un puente celestial, es un puente de cristal, de diamante, este puente, invita a ascender, a niveles superiores de luz, cada vez que, atravesemos este puente, nos conectaremos, con niveles superiores de luz, visualizamos, que pasamos el puente, nos conectamos, con niveles superiores de luz, sentimos mayor felicidad, nuestro ser, vamos a sentir, la felicidad de nuestros corazones, vamos a sentir, la felicidad de nuestra mente, ahora visualizamos, que pasamos el puente, y llegamos, al encuentro con un hada, es un hada, que nos trae, un manantial, de aguas bendecidas, nos conectamos, con las aguas bendecidas, de esta hada, tomamos de estas, aguas bendecidas, y en este mágico, momento de luz, todo nuestro ser, se renova, en nuestro interior, sentimos, que cada ser, en nuestro interior, está brillando en luz, desde la mente, hasta los pies, ahora visualizamos, que ascendemos, a niveles superiores de luz, y al ascender, a niveles superiores de luz, nos conectamos, con la energía, de un tesoro, este tesoro, se abre, para traernos, una llave, es una llave dorada, para que podamos, abrir las anales, y celestiales, recibimos con bendición, nuestra llave dorada, ya estamos, mucho más preparados, con esta llave dorada, estamos mucho más, preparados, para poder, conectarnos, superiores de luz, niveles, superiores de energía, niveles, niveles superiores, de nuestra existencia, visualizamos, en esta, en la llave, vamos a hacer luz, de esta llave, así como en la tierra, vimos, que podremos, abrir puertas, y puertas, en los cielos, que parece, que felicidad, verdad, respiramos, hay paz, en nuestro ser, respiramos, hay paz, en nuestro interior, todo nuestro ser, se llena de paz, de iluminación, de contacto, con energías, celestiales, contacto, con energías, verdaderamente, sublimes, que hoy más que nunca, queremos aprovechar, para nuestro beneficio terrenal, respiramos, hay paz, en nuestro ser, paz y luz, en nuestro interior, de esta forma, de esta manera, estamos ya preparados, para ascender, a niveles superiores, de luz, de esta mágica manera, nos preparamos, para ascender, a mayores niveles de luz, que nos permitan, conectarnos, con energías, verdaderamente, mucho más sublimes, y en medio, de este ascenso, visualizamos, que contactamos, con miles de ángeles de luz, que llegan a acompañarnos, a hacer obra, de oración, y meditación, por la tierra, pero sobre todo, obra de luz, para la tierra, por ello visualizamos, que unidos de la mano, con miles de ángeles de luz, llegan a menos, que el rayo blanco, el rayo blanco, hoy más que nunca, cubre la tierra, llega el rayo amarillo, cubre completamente la tierra, el rayo amarillo, llega el rayo dorado, cubre completamente la tierra, el rayo dorado, llega el rayo verde, es el rayo de la renovación, cubre completamente la tierra, el rayo verde, llega el rayo rosado, el rayo del amor, cubre completamente la tierra, el rayo rosado, llega el rayo azul, de fortaleza, cubre completamente la tierra, de fortaleza, llega el rayo de la llama violeta, visualizamos, que llega la llama violeta, la tierra, cubre a la tierra, la llama violeta, Y la llama violeta se expande y se esparce al universo Gran bendición de luz poder hoy contactar la llama violeta Sentimos la llama violeta en nuestra vida Sentimos la energía y la presencia de la llama violeta en nuestro ser La llama violeta viene a traer paz y razón Estamos preparados para seguir recibiendo la llama violeta Sentimos como fluida para nuestra existencia eternal La forma de esta manera Nuestras manos brillan en la energía de la llama violeta Nuestra mente brilla en la energía de la llama violeta Nuestro cuerpo brilla en la energía de la llama violeta Todo nuestro entorno gira en la energía de la llama violeta Para nuestra vida, para nuestra existencia eternal Somos hoy más que nunca más felices que nunca De esta forma visualizamos que en medio de la llama violeta Llega la unción del Espíritu Santo Llega el Espíritu Santo para acompañarnos con su luz y su bendición de luz El Espíritu Santo llega a nuestra vida para que podamos realizar obra de oración Padre Celestial te damos gracias por nuestra vida Padre Celestial te damos gracias por nuestra existencia terrenal Padre Celestial te damos gracias por todo lo que nos rodea Padre Celestial te damos gracias por los alimentos Padre Celestial te damos gracias por las aguas que podemos tomar Padre Celestial te damos gracias por los lugares donde podemos habitar Padre Celestial te damos gracias por nuestros amigos Padre Celestial te damos gracias porque en cada momento tú nos haces llegar tu luz Padre Celestial te damos gracias por los momentos bonitos vivos en nuestra vida Padre Celestial te damos gracias porque tú nos llenas Padre Celestial te damos gracias porque nos permites hacer la obra de oración para la tierra Padre Celestial te damos gracias porque nos permites hacer la obra de meditación para la tierra Padre Celestial te damos gracias por la naturaleza Padre Celestial te damos gracias por la inteligencia que nos otorgas Padre Celestial te damos gracias porque nos permites respirar Padre Celestial te damos gracias porque nos permites pensar Te damos gracias porque nos has permitido vivir Padre Celestial te damos gracias porque nos permites dar gracias Padre Celestial te damos gracias por todas y todos aquellos Que cada día reciben tu luz para sentir esperanza en sus corazones y seguir viviendo, amén Bien amigas, amigos, habiendo concluido el top 2 Me gustaría invitarlos a nada más y nada menos que globalizaciontrans.blogspot.com Este sería el top 1 de la Fawcett Donde podrán encontrar videos, tutoriales para ganar Bitcoin cada día Que bueno, verdad, que bonito, que excelente Bueno, muchas bendiciones a todas y todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video